Esta cápsula es presentada por Arroz Canilla. Saludos a los amigos de Jugando Pelota Dura. Hoy en Los Buenos Somos Más conocemos un testimonio de una pareja que está dedicando su vida a rehabilitar a personas que son usuarios de las drogas y alcoholismo en Puerto Rico. Conocemos más de este proyecto aquí en Los Buenos Somos Más. 54 años Team Challenge Puerto Rico ayudando a las personas, brindando una segunda oportunidad a aquellas personas que sufren de alcoholismo y consumen drogas. Lo interesante, José, es que tú también formaste parte de esta comunidad y a ti también te brindaron una segunda oportunidad. Pues sí, Brenda, y saluda a todos, ¿verdad? Pero Team Challenge no solamente para mí fue un programa de rehabilitación, fue un lugar donde pude dar, pude tener la segunda oportunidad de la vida. Después de tantos años de adicción en Puerto Rico, conociendo las calles, conociendo los semáforos y conociendo el bajo mundo, pues Team Challenge me recibió y pude tener ese espacio para conectarme con Dios y también conectarme con mis valores fundamentados en mi familia y de esa manera poder ser rehabilitados y poder ser transformados. ¿Y ustedes los rehabilitan, les consiguen trabajo, les brindan un hogar? Pues mira, Team Challenge tiene un programa, un currículo educativo, también tiene escuelas de entrenamiento vocacional donde aprenden a cocinar, donde aprenden a cultivar, donde aprenden el valor del trabajo. Les están brindando ese estilo de vida saludable, estilo de vida de principio y valores. Así es. Nelly, y en tu caso, ¿estás contenta? Porque están celebrando ya en el mes de marzo, oficialmente van a estar brindándoles apoyo a las mujeres. Así es. Desde que llegamos, llevamos aquí en Puerto Rico ya tres años, y desde que llegamos, pues nos dimos cuenta de la escasez para ayudar a la mujer. Y Dios puso en nuestro corazón, y ese siempre ha sido nuestro corazón, ayudar hombres y mujeres, ayudar familias, a la familia puertorriqueña. Entonces, en marzo 8, Día Internacional de la Mujer, tenemos nuestra gran apertura, porque Dios ha puesto en nuestro corazón rescatar a estas jóvenes. Hemos ido a los lugares que no todo el mundo va. Hemos visto la destrucción de estas jóvenes. Las hemos visto bajo un puente. Las hemos visto pegadas en un árbol, metiéndose, inyectándose drogas, como sonámbulas. Y eso realmente me rompe el corazón, porque podemos hacer algo. Lo hemos hecho. Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Para aquellas personas que quieran conocer más acerca de su proyecto, ¿cómo pueden informarse? Claro que sí. Ellos pueden ir a nuestras plataformas digitales, pueden buscarnos como teamchallengepr.org, o pueden buscarnos en la plataforma de Facebook, Twitter, YouTube, como Team Chala en Puerto Rico. Gracias por formar parte de aquí de Jugando Pelotadura, los buenos somos más. Ustedes son los rostros de las personas que están dedicando su vida al servicio de los demás, apoyándolos a superar momentos difíciles en la vida. Así que gracias por eso. Y ustedes manténganse conectados a Jugando Pelotadura. ¡Suscríbete al canal! Estralargo Canilla y Golden Pearl Boy Canilla. Distribuye Goya.